¿Sabías tú? Que nuestra región de Coquimbo posee un diverso y rico patrimonio natural y cultural Y este año los celebraremos siendo responsables y quedándonos en casa Es por ello que te invitamos a ver la siguiente cápsula El humedal El Culebrón se ubica en el extremo sur de la bahía de Coquimbo Y es parte de la red de humedales de la provincia de El Quimbo Este ecosistema costero permanente es muy importante para la conservación de la biodiversidad En él se han registrado alrededor de 130 especies de aves Muchas de las cuales provienen de la zona austral y del hemisferio norte Llega El Culebrón Este humedal es un verdadero pulmón verde para la conurbación La Serena Coquimbo Ya que dentro de sus funciones ecológicas está la purificación del agua y también la purificación del aire El humedal El Culebrón es parte de nuestro patrimonio natural y debemos cuidarlo El Culebrón es parte de nuestro patrimonio natural y debemos cuidarlo Gracias por ver el video